El Tribunal Colegiado del Primer Grado de la Provincia La Alta Gracia dictó 20 años de prisión al maestro John Kelly Martínez, acusado de violación sexual contra la menor Esmeralda Richíez. Martínez cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR14 en Anamuya y Güey, en la provincia La Alta Gracia. El abogado de la familia Richíez Silvestre, Antonio Rodríguez, manifestó que el tribunal dictó 20 años de cárcel para ser cumplidos en Anamuya por la jurisdicción. El tribunal tomó especialmente el informe médico que no dejó ningún tipo de dudas de que se trató de una violación. La segunda sala penal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión al abogado Johnny Portorreal Reyes y a dos años de reclusión a Miguelina Santana por la estafa a 283 personas de apellido Rosario. Portorreal Reyes prometió recuperar una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero por un pariente lejano apellido Rosario, lo que nunca cumplió. La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos. Mientras descargó de la acusación a Miguel de Olio Montero, a quien el Ministerio Público también acusó de formar parte del accionar de esta recta estafa. El presidente Luis Abinader fue enfático al decir que no permitirá que caciques impongan sus leyes en comunidades del país y recordó que el monopolio del orden solo lo puede tener el gobierno. El mandatario habló así al responder una pregunta de una periodista en la semanal con la prensa con su mensaje a la comunidad de Cambita de la provincia de San Cristóbal, donde residentes han expresado que José Antonio Figueroa Bautiza, alias Kiko Laquema, era su protector. El hombre fue ultimado por miembros de la Policía Nacional durante un alegado intercambio de disparos. Estaba prófugo de las autoridades desde hacía meses y era buscado por presuntamente ser un narcotraficante y dirigir una banda que se dedicaba a cometer homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico de drogas, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. En otra información, la ONU recordó que la solución a la crisis en Haití compete a los haitianos y que su papel se limita a apoyar lo que ellos decidan. En respuesta a una pregunta por la falta de avances ante las profundas discrepancias entre las partes en Haití, el portavoz del secretario general Estefanec Dujaric dijo que ese proceso debe ser dirigido por los haitianos, la clase política haitiana y los actores de la sociedad civil deben encontrar la mejor solución para avanzar. Y ya hay un plan sobre la mesa, insistió Dujaric, que recordó que la representante especial para el país caribeño, María Isabel Salvador, está en contacto con todas las partes animándolos a actuar según qué es mejor para el pueblo haitiano. Y finalmente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP, afiliado a la Federación Internacional de Periodistas FIP, otorgó reconocimientos a ocho mujeres que han sobresalido en el ámbito de los medios de comunicación. Durante la realización de la actividad recibieron distinción especial Claudia Rodríguez, Silvia Infante, Aura Pérez, Erika Santelices, Yudelki Guerrero, Elvania Flores o Dalis Mejía y Rafaelina Bisonó. Al hacer entrega de reconocimientos, el secretario general del SNTP, José Guzmán Beato, expresó que la celebración del Día Internacional de la Mujer es el resultado del esfuerzo y la lucha por sus derechos, rememorando su proclamación en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Asimismo, la periodista y encargada de equidad de género del Comité Ejecutivo del SNTP, Ana Inoa, resaltó los grandes desafíos que enfrenta la mujer cada año, con una determinación inquebrantable. En esa misma dirección, Inoa dijo sentirse honrada de ver cómo las mujeres siguen abriendo camino hacia el éxito de hoy.